Este, buenos días, buenas tardes, oiga, estamos aquí sobre la Emiliano Zapata, en la Francisco Villa, una vez más. Por aquí se detona la situación de riesgo entre la KGM y la Francisco Villa de la colonia Emiliano Zapata. Esta zona ha sido blanco de muchos ataques en los últimos años, ya no en los últimos días, en los últimos años. Bueno, hoy no fue la excepción, aquí tenemos una agresión, una fuerte agresión, parece que hubo una persona lesionada, que ya se la llevaron a recibir la atención médica. Ahí vemos atrás de ese arbolito, donde está esa unidad, donde se concentran las autoridades dentro de ir a ese domicilio. La situación, pues, está algo densa aquí en el lugar, hay mucha autoridad, elementos del ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía de Investigación, Policía Municipal y Estatal, aquí en la zona. Es una esquina, es una casita que está por ahí, una casita de color blanco. Es una esquina, es una esquina, es una esquina, es una esquina. Es una esquina, es una esquina, es una esquina.